Que viene a ser un complemento de lo que fue Pocaribe en su momento, que no todos los nuevos actores económicos pudieron participar, ya sea por la economía, por el tiempo que tenía. Y aquí consideramos que además de conocernos, de intercambiar experiencias, está el plus de que aprendimos, sobre todo en el uso de las redes sociales. O sea, cómo utilizar, cómo tener esa herramienta para aumentar las ventas y darnos a conocer en el público en general, que al final es el cliente que nos consume.